¿Cuál es el mejor juego del año? ¿God of War Ragnarok o Elden Ring? Comenzamos diciendo una verdad. God of War Ragnarok no tiene rival. Es un 10 perfecto. Un juego hecho con los estándares de producción más altos en toda la industria. No es una opinión, es un hecho. ¿Pero esto lo hace el mejor juego del año? Vamos por partes. Elden Ring contra God of War Ragnarok Como sabes, desde la semana pasada comenzaron a llover las reseñas de God of War Ragnarok. De inmediato se posicionó como el segundo juego mejor calificado en Metacritic. Nosotros en la reseña que realizamos lo calificamos con 9.5, de la misma talla que juegos relevantes como Forza Horizon 5, Elden Ring y The Last of Us Part 2. En ese video nos desvivimos en halagos por Santa Mónica Studio y todos los responsables del proyecto. God of War Ragnarok es un espectacular juego de acción con una escala monumental, repleto de momentos que quedarán guardados en la posteridad del gaming, acentuado con un combate visceral y brutal. Una producción digna de dioses. Elden Ring, por su parte, debutó a principios de año y rápidamente se convirtió en el juego de Metacritic mejor calificado del año. En menos de tres semanas, el título vendió 12 millones de unidades a nivel mundial, ocasionando una respuesta mediática impresionante en plataformas como YouTube, donde generó 3.400 miles de millones de vistas en 60 días, consolidándose como uno de los lanzamientos más grandes en la plataforma. Fue tan exitoso Elden Ring que Bandai Namco subió el sueldo de sus trabajadores. En su momento dijimos, y podemos mantener, que Elden Ring es una experiencia mágica. Fácilmente un título del que se hablará durante los siguientes cinco años o hasta una década, pues se mantiene impregnado del misticismo que atrae las miradas y cautiva las mentes de su público. Para muchos, es una obra maestra en diseño de mundo abierto y combate, un digno contendiente a juego del año. Así que, ¿cuál es el mejor? Pongamos frente a frente en departamentos que consideramos como importantes al momento de comprar un juego. Historia, sistema de combate, rejugabilidad y calidad. ¡Qué difícil tarea! Historia Comencemos con la historia. Evidentemente, este es un departamento que tiene una gran importancia en Ragnarok, pues es el cierre del arco narrativo nórdico de la saga. Además, es la evolución de la relación entre Kratos y su hijo Atreus, mientras reaccionan con todo lo que se puso en marcha con la entrega de 2018. Por obvias razones, no entraremos en mucho detalle aquí sobre lo que pasa o lo que no pasa. Solo diremos que Ragnarok es un juego altamente narrativo. Cada línea de diálogo que se presenta se conjuga de manera cinemática con el resto de la experiencia. Todo artilugio narrativo es utilizado con gran impacto dramático. El objetivo es transmitir una historia llena de emoción que te llevará al borde del llanto a cada rato. Elden Ring Eh, tiene historia. Sí, digamos que no es un juego enteramente narrativo, a pesar de que sigue una línea marcada que está libre a interpretación con un objetivo general. Obtén runas y conviértete en Elden Lord. Sencillo, ¿no? Sin embargo, detrás de estas líneas hay un océano de descripciones vagas que dan vida al mundo de las tierras intermedias, lo que ha detonado todo un nicho de aficionados que siguen tratando de dar forma al mundo de George R. R. Martin y Hidetaka Miyazaki. Claramente, God of War es un ganador indudable. Sistema de combate Pasemos al sistema de combate. Nuevamente, Ragnarok lleva las de ganar. Como dijimos en nuestra reseña, el juego tiene un sistema de combate apantallante con la suficiente dosis de profundidad para atraparte por horas. Su gran éxito es transmitir una enorme satisfacción. Por ejemplo, cuando bloqueas un ataque en el momento preciso, cuando la cámara se ralentiza, suena el hueco sonido metálico del escudo, y Kratos explota con toda brutalidad partiendo en dos al oponente. Es un festín para los sentidos. Elden Ring, por su parte, tiene el clásico sistema de combate, que se ha convertido en el sello de From Software, muchas veces copiado, pocas veces igualado. Sin embargo, la sensación es que muchas veces ganaste una pelea por pura suerte o casualidad, hasta se siente desbalanceado. Pero los conocedores saben que esto no es cierto. El combate en Elden Ring sigue los principios de la saga Souls, de un combate donde cada uno de tus movimientos tiene peso y consecuencia, donde se aplica la década de experiencia del estudio, que además añade toda una capa de magias, artefactos y poderes. El resultado es un combate liberador, lleno de flexibilidad, donde cada combinación corresponde a una forma totalmente única de jugar. Habiendo dicho esto, ambos sistemas tienen lo suyo para ganar. El de God of War, Ragnarok entrega una sensación de poder como pocos juegos en la actualidad. Cuando Kratos hunde su hacha en los cráneos enemigos, te garantizo que vas a querer presionar con fuerza los botones del control para intentar igualar la magnitud de la intensidad con la que Kratos acaba con sus oponentes. Elden Ring, por su parte, tiene un vasto repertorio de armas y hechizos que incentivan la creatividad, haciendo que cuando derrotes a un jefe, sientas que te saliste con la tuya, lo cual otorga un profundo sentimiento de recompensa. Rejugabilidad Ahora pasemos a la rejugabilidad, un aspecto que nos lleva a considerar el mundo de ambos juegos. En Ragnarok, el viaje a través de los reinos de la mitología nórdica es una experiencia cuidada hasta el más mínimo detalle. Como dijimos en la reseña, cualquier desviación del camino principal te recompensa con toda clase de artefactos, y si bien no es mundo abierto, la experiencia queda amarrada con un gran ritmo a cargo de los diálogos de los personajes, los acertijos ambientales, combates y peleas contra jefes. Es una combinación ganadora de la cual nunca te aburrirás. Elden Ring, en cambio, es un mundo abierto que lleva a la cima la sensación de exploración y recompensa. Cada elemento en el espectacular horizonte es un punto de referencia que te incentiva a explorar. Elden Ring es uno de esos juegos que nunca dejan de ofrecer una sensación constante de fascinación, otorgando retos que superas de manera creativa, lo cual genera una descarga de satisfacción constante. Simplemente es adictivo explorar las tierras intermedias. Nuevamente, un punto para ambos juegos. Todo depende de qué es lo que valoras más en una aventura. El gran ritmo de God of War que te engancha con su narrativa y mundo, o las bondades sistémicas de Elden Ring que motivan la creatividad y te hacen sentir que te saliste con la tuya. Punto para ambos. Entonces, ¿cuál es el veredicto? ¿Cuál es el mejor juego? Es una pregunta difícil, pues nuevamente depende de qué es lo que valores más en una experiencia como videojugador. Si eres de los que prefiere una experiencia cuidada hasta el más mínimo detalle que ofrezca una poderosa experiencia cinemática, pues la respuesta correcta sería God of War Ragnarok. Al contrario, si encuentras valor en la fascinación detrás de un mundo lleno de secretos donde tú mismo te impones esclarecer cada uno de sus secretos a tu manera, de la forma tan creativa que te propongas, con magia, con armas cortas, con armas pesadas, sin armas, de manera pacifista y un largo etcétera, entonces Elden Ring es un mejor juego que God of War Ragnarok. De esta manera, podemos decir que Elden Ring es el mejor juego del año, por lo menos para el autor de este guión, pues es una entrega que ofrece un centenar de historias y maneras de jugar, a diferencia de God of War Ragnarok, que solo ofrece una sola experiencia narrativa, la del director. Elden Ring es un juego que cautiva a la imaginación, un juego donde cada jugador tiene su propia experiencia y esto es lo que más valoramos. En fin, como dijimos, aún es algo temprano para esta discusión, pero es una que estamos dispuestos a tener. Para esto hay que esperar más días en lo que la mayoría del público construye su opinión sobre God of War Ragnarok. Nosotros nos despedimos preguntándote ¿Qué valoras más? ¿Un juego que cuida tu experiencia o uno que te da libertad? Cuéntanos en los comentarios y como siempre, sean felices.